Zapatillas con Caca Ya salte a la mierda Somos Zapatillas con Caca y les vamos a dar el pelo Somos Zapatillas con Caca Somos Zapatillas con Caca Policía, no te acerques a mí Voy a matar a un careta y me voy a reír La anarquía vive dentro de mí Voy a matar a un careta y me voy a reír Somos Zapatillas Somos Zapatillas Somos Zapatillas Policía, no te acerques a mí Voy a matar a un tibico y me voy a dormir La anarquía vive dentro de mí Voy a matar a un tibico y me voy a reír Somos Zapatillas, Somos Zapatillas, Somos Zapatillas ¡Aquí todo y contra todo! Las banderas son una mierda Somos Zapatillas Somos Zapatillas Somos Zapatillas Somos Zapatillas Policía, no sabía quién está a mí Voy a matarlos a todos y me voy a reír La naranquilla vive dentro de mí Voy a matarlos a todos y me voy a reír Zapatilla, 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 zapatilla Con caca Mierda, mierda, tu sistema apesta Mierda, mierda, no veo tanto regla Panes socialistas y son puros fascistas Demuestran la izquierda, pero son de derecha Junto de dinero, la cárcel para pobres La vida es un inmenso, la iglesia es todo un puerto Con todo basura, chupan menos huevos Y venen a los presos, y vas hasta la mierda Mierda, mierda, tu sistema apesta Mierda, mierda No me gustan tus reglas La sociedad te encierra en un solo pensamiento La gente te limita, yo no te imagino Yo del patriarcado y del capitalismo Del lado equivocado, soy el enemigo Me quieren vender algo que ya ha habido hecho Pero yo no compro, no consumo una mierda Mierda, mierda Su sistema apesta Mierda, mierda Son todos una mierda Mierda, mierda Panes es una mierda Mierda, mierda El plazo es una mierda Mierda El bank murió El bank murió El bank murió El bank murió El bank no es buena moda El vestido de la vida Es mi bank A veces tengo que esta o la cabeza rampada A veces pelos largos o mis de la cuadrada Nada de esto importa porque yo soy patrón No podrás entenderlo, eso no es para vos Siempre estás reprimiendo y machistas son Sacate esa expresa Sacate esa expresa Haceme el favor Haciendo comentarios De discriminación A mí eso no me gusta Porque anarquista soy El bank murió El bank murió El bank murió El bank murió A mí no me importa Si el bank murió Si murió en la parte Seguro fue por vos Todos estos giles Que se llenan la boca A mí no me gusta Seguro son campeonas Seguro son campeonas Nadie tiene intención El mundo del saque Y ese feo canto Que no vuelven un mes Y eso es para vos Los pibes Tocamos lo que sea Y no pagamos El bank murió 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 Bueno, hacemos el último y no lo molestamos nunca más. Vamos a hacer la última canción que se llama El marginado y nos vamos. ¡Oy, oy, oy, oy! Es la culpa del sistema, el sistema que está mal. Es la culpa del gobierno que no quiere ver nada. Es la culpa de la gente que tiene presidencia por la ropa que se llama un y la crema nada más. ¡Sofatiza! ¡Esquíche! No es mi maldita culpa el lugar donde nací. Fue esta puta sociedad ya que me llevo a hacer así. El sistema no fascina. No quieren que tú sepas que el Estado es represor. A la mierda la paz y amor. A la mierda y contra todos los que se vayan a cagar. Yo voy a decir lo que arreglas a la energía y a la mar. No es mi maldita culpa el lugar donde nací. Fue esta puta sociedad ya que me llevo a hacer así. Ya que me llevo a hacer así. Ya que me llevo a hacer así. ¡Sí! Esto fue esta maquilla con caca. Espero que me haya gustado. ¡Bien! 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 ¡Un aplauso para la gente de Zapatillas con caca! ¡Muchas gracias chicos por venir! ¡Bien! ¡Bien! ¿Luciano de Jalano está por ahí ya? ¿Está Luciano por ahí? ¿Está Luciano por ahí? ¡Sí! ¡No enredé! ¡No enredé! ¿Cómo está? ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡He chico! ¡Chico abajo! ¡Abajo! Esto es fascismo, si nos reemplazamos es fascismo Vale, bueno No, bueno, pero no No, pero llego Acá vamos con una hola Lo duérmelo, ¿no? ¡Chile! No lo tomaste, ¿no? ¡Para vida no! ¿Qué pero cuero el tapa de los abuelos Seguro el problema de los abuelos Se arroba una plata... Señora, anden con la sala de oro ese tipo y acá le estamos pasando hambre vamos 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 me escuché en mi casa voy a ver para acá porque no, gracias vamos a dejarlo ahí dejarlo ahí nomás no, 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 no para, para cualquiera y arriba así miré y así vamos exacto recién la verdad que estamos muy contentos muy emocionados por por toda la ciudad recuerden que esto va para los chiquitos de la hija feliz vamos venga todo buenísimo vamos loco gracias gente no 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 Gracias.